Lo dijo Rubi a la conclusión del encuentro del pasado fin de semana ante el Oviedo Tengo mucho trabajo por delante La frase corta y directa tiene en cambio muchas lecturas La primera que he escuchado es que se trataba de un recadito al anterior inquilino del banquillo Por aquello de haber dejado el equipo con falta de trabajo Yo no pondría la mano en el fuego porque esa sea la lectura correcta En cuanto a la intencionalidad de las palabras del catalán Aunque es evidente que trabajo hace falta Porque el equipo lleva semanas mostrándose lejos, muy lejos del momento ideal en todos los sentidos En todo caso, trabajo hace falta Más que nada porque el equipo ha acumulado una racha de 8 puntos de 27 posibles Es decir, media de 0,9 puntos por partido También podemos hablar de una victoria en los últimos 9 encuentros Reflejando una trayectoria escalofriante Incluso para un aspirante a la permanencia Pero desde luego imposible para un equipo que pretenda soñar con el ascenso Hay trabajo en la parcela física En la estrategia especialmente defensiva En la parcela psicológica Y en general prácticamente en todos los aspectos que uno pueda considerar fundamentales En la fulgurante y al mismo tiempo procelosa carrera al sprint Que un playoff supone para los 4 equipos que se clasifiquen De eso, especialmente de la parcela mental Podrían darnos un cursillo acelerado sin ir más lejos desde Elche Aunque casi sería mejor que quien nos asesorase fuese un tal Pacheta Que aunque suene tópico parece dominar ciertas claves Acerca de cómo se puede convertir un equipo aparentemente sin posibilidades En un campeón en la fase de ascenso El equipo almeriense ha llegado al tramo decisivo de la temporada en caída libre Y más allá del análisis del grado de responsabilidad de Gómez Lo evidente es que es necesario trabajar muchos aspectos Quizá todos para alcanzar el playoff Con ciertas garantías de poder pelearlo siquiera Y eso porque pensar en el ascenso directo Ya no por la desventaja respecto al Mallorca Sino por el estado de forma actual Parece más bien el resultado de alguna noche de Jarana Y de su correspondiente y posterior resaca